Los funcionarios designados en el mes de julio de la Sociedad de Estado no tuvieron la misma suerte que la Secretaria Antoria. Allí no hemos podido contar con ninguna documentación, no hemos podido escuchar fehacientemente algo concreto respecto a la Sociedad de Estado en cuanto a estructuras de gasto, proyecciones presupuestarias de lo que va a ser el funcionamiento del transporte público en nuestra ciudad, con lo cual nos han quedado muchísimas dudas. Sí, por supuesto, muy amablemente y estamos agradecidos también de que hayan participado. Nos han dicho que van a hacer todas estas presentaciones en la audiencia pública. Nosotros somos un consejo deliberante con siete concejales que representamos a toda la ciudad de Ushuaia. Me parece que cuando se trata de temas tan delicados y ni más ni menos que la municipalización de un servicio en donde en el medio de todo esto hay un pedido de endeudamiento por 35 millones de pesos, la información debe ser remitida con seriedad y con tiempo para que los concejales puedan analizar. Esto es una institución legislativa, democrática de la ciudad, no es una escribanía del municipio, con lo cual me parece que estos funcionarios van a tener que poner un poquito más en valor el consejo deliberante para poder llevar adelante algunas gestiones. Por otro lado, también nos hizo un poco de ruido el hecho de que la empresa no está dada de alta, no está escrita en la FIB y ya tiene funcionarios que estén cobrando el sueldo. Funcionarios que además en el estatuto, en su artículo número 9, dice que tienen que poner como garantía el valor de tres veces su remuneración. No lo han hecho hasta el momento. Esa garantía no está dada por los representantes que hoy tiene esta sociedad de Estado. Nos dicen que no la pudieron hacer porque no está dada de alta. Si no está dada de alta, no está funcionando. Si no está funcionando, ¿cómo es que cobran sueldo? Bueno, hay bastantes dudas que nos quedan al respecto de la sociedad de Estado. Sí estamos muy preocupados por esa situación porque no dejan de ser recursos de la ciudad. Así que vamos a ver cómo avanzamos con este tema. ¿Han presentado algún plan de cómo va a estar funcionando el servicio de colectivos a partir del 1 de enero? No, se lo hemos solicitado. Incluso la estructura de costos y no nos han presentado absolutamente nada. Solamente nos dijeron que lo van a presentar en audiencia pública. Es subestimar a un cuerpo legislativo de siete concejales que han sido elegidos por la ciudad. Me parece que deberían tener un poco más de respeto por la institución. remitir la información necesaria para que nosotros podamos no solo posicionarnos, sino también dar respuesta a los vecinos que permanentemente nos preguntan. Y esto no tiene que ver con la opinión de un bloque o de un sector político respecto a la municipalización del servicio. Porque de verdad a mí, yo no he puesto en tela de juicio, ni dije que está bien, ni dije que esté mal, la nueva receta o estas acciones de líneas de acción que ha tomado el Ejecutivo para llevar adelante y mejorar además el servicio público de la ciudad. Me parece perfecto. Lo que yo no estoy de acuerdo es que nos inviten a violar la carta orgánica. Existen diferentes mecanismos, otras opciones que van a posibilitar que el Ejecutivo pueda hacerse de estas unidades y poder trabajar de esta manera para mejorar este servicio. Es importante que estas otras opciones se puedan tener en cuenta. No se ha pasado con las 1.850 hectáreas. Eran 1.850 hectáreas o el Armagedón. Hemos visto que solamente desafectando las hectáreas en donde se va a impactar y donde se va a trabajar, se puede avanzar en soluciones habitacionales. De hecho, el propio Ejecutivo Municipal ha salido a festejar esta desafectación de 500 hectáreas y hoy se da la misma situación. ¿Son 35 millones de pesos o es el fin del mundo? Y la verdad es que es una situación compleja porque ponen enfrente a los vecinos con una necesidad real que me parece que no vale la pena. Es un desgaste en tiempo, en recurso, que no tiene ningún sentido. Existen otras opciones, han recibido hasta el día de la fecha 26 millones de pesos en recursos por soja. Pueden ser utilizados la reglamentación de la norma estripartita a nivel nacional, está reglamentada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por el Ministerio del Interior de la Nación, por el Ministerio de Hacienda y permite comprar bienes de capital. Con lo cual entendemos que es posible llevar adelante alguna gestión con la soja. Le preguntamos, de todas maneras, a la Sociedad de Estado, a su Presidente, si estaba en conocimiento del artículo 10 del Estatuto de la Sociedad de Estado, en su inciso E, no lo conocían, me pidieron que lo lea, se los leí. Y el artículo 10, en su inciso E, además habilita a la Sociedad de Estado, a esta sociedad integral, a tomar en préstitos, deuda o contratos con bancos públicos o privados. Con lo cual también sería otra opción. Ellos nos dicen, no, pero habría que poner como garantía la coparticipación, bueno, es la misma situación que si lo hace el municipio. Digo, la municipalidad es el principal accionista de esta empresa de Sociedad del Estado. Son cuestiones, pero como no está dada de alta, entonces no pueden funcionar. Bueno, volvemos a lo mismo. Si no está dada de alta, no está funcionando. Si no está funcionando, no entiendo cómo puede haber un Presidente y un Director cobrando un sueldo, y menos sin tener todavía conformada la Comisión Fiscalizadora.